El presidente ruso Vladimir Putin ha declarado este martes durante la reunión con el primer ministro iraquí Mohamed al-Sudani que Estados Unidos ha presionado a ambas partes en el conflicto palestino-israelí sin tener nunca en cuenta los intereses fundamentales del pueblo palestino, lo que ha desembocado en la confrontación actual que es un vivo ejemplo del fracaso de la política de Washington en Oriente Próximo. Putin denunció que Washington intentó monopolizar la solución del conflicto, pero desgraciadamente no se preocupó de encontrar compromisos aceptables para ambas partes, sino que promovió sus propias ideas de cómo debería hacerse. En este contexto el mandatario ruso destacó que se requiere resolver la cuestión de la creación de un estado palestino soberano. Me refiero ante todo a la necesidad de aplicar las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el establecimiento de un estado palestino soberano e independiente, afirmó. Entre otras cosas, Putin instó a toda la parte del conflicto a que reduzcan al mínimo el daños a la población civil. En cualquier caso, pase lo que pase allí, sé que tanto su postura, señor primer ministro iraquí, como nuestra posición, consisten en que el daño a la población civil debe minimizarse y reducirse a cero. Y pedimos a todas las partes en el conflicto que así lo hagan, aseveró. Por otra parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó en su discurso a la nación que tiene a su disposición información muy clara de que Rusia está interesada en provocar una guerra en Oriente Medio. Vemos a los propagandistas rusos regodeándose. Vemos a los amigos iraníes de Moscú apoyando abiertamente a quienes atacaron Israel, dijo Zelensky en su alocución nocturna de este lunes en referencia a la masacre provocada por los miembros de Hamas que se infiltraron en Israel el sábado. El jefe del estado ucraniano lanzó este mensaje tras reunirse con sus servicios de inteligencia militar y exteriores. Esto tiene una importancia fundamental para nosotros, no solo para Ucrania, sino también para toda Europa, afirmó Zelensky. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario o punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado. ¡Gracias!